Hablábamos hace algún momento de que por allí hay algunas situaciones de algunos señores, comunicadores, pero tenemos nada en contra de la academia, ni en contra de ellos, ni en lo personal, ni por lo que hacen o dejan de hacer. En el día de hoy se dio una situación bien extraña. Hoy lo vamos a demostrar con videos. Existían más fotógrafos, camarógrafos y periodistas que manifestantes. En otras oportunidades hemos visto más heladeros y vendedores de agua, y vendedores de guarapos con papelón, pero hoy eran más fotógrafos y periodistas. Es impresionante, negra. Ellos montaron su show. Montaron el show, el show no time, pero... Como el día que agarraron a la mojita y la agarraron de la mano a la muchacha de la patilla. Hoy no apareció la mojita. ¿Cómo está? Y la pusieron ahí y la empezaron a tomar la foto, recuerda. Hoy los amigos de la fruta, vamos a decir, los amigos de la fruta hicieron un trabajo, dirigían a todos los fotógrafos, ponte para acá, ponte para allá, ponte para aquel lado, salta para allá, y se le iban encima a los guardias nacionales. Una muchacha que trabajó en Telesur, casualmente, recibió trabajo en Telesur, trabaja ahora en una cadena internacional, no voy a decir su nombre porque no la estoy atacando personalmente a ella, no es un ataque a usted personalmente, señorita, con todo el respeto, para no me haya denunciado en Fiscalía después por agresión, ¿cómo se llama eso? Psicológica a la mujer, no es decir que la Fiscalía me haya agarrado y metido los ganchos por eso. Este... No es nada en contra de usted, sino en contra de lo que usted está haciendo, en contra de la mentira que están diseñando todos ustedes y montando todos ustedes. Si ustedes son de derecha, sean de derecha, está bien, aquí cabemos toditos, pero no es necesario que hagan cosas como esta. Ponme el video y después lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se muere! 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 ¡Aquí se muere!